¡Joder! ¿Qué te ha pasado? No sé, ¿has estado comiendo todo el tiempo que he estado encerrado? Cuando me fui, estabas palillo chico, palillo fino, y ahora... ¡Bum! ¡Una muñecota, Michelin! Bueno, no pasa nada, me acostumbraré. El amor es lo que cuenta, ¿comprendes? Puedo acostumbrarme a una talla super plus. Habrá más colchón para el empujón. ¡Jaris! ¡Hasta aquí tu saco de huesos, pringado! ¡Eres su prima! Lo siento, chica. Te pido, ¿puedo comprarte galletas? No pasa nada, Shanna. ¡Aquí estás, como un tren! ¡Miles! ¡Polla pequeña! Estás preciosa. Eres preciosa. Y no lo están diciendo mis dos años a la sombra. Oh, mi amor, eso debe de haberte resultado durísimo. Cada noche en tu camita, totalmente solo. Dime una cosa, Miles. ¿Pensabas en mí? Yo pienso en ti sin cesar. Estoy pensando en ti ahora. ¿Entonces debiste pensar en eso antes de lanzarte a robar a todo el mundo? ¡Yanis! ¡A ti no te he robado nunca! ¡Yanis! ¡Soy un hombre rehabilitado! ¡Yanis! ¡Yanis! ¡Háblame, esto! Miles, no he ido a verte en dos años. ¿No es eso una pista? Sabía que no soportabas el ver a tu hombre así. ¿Mi hombre? Tú no eres mi hombre. Mientes. Tú me dijiste que eras banquero. ¡No! ¡Atracador de bancos! Suelo tartamudear, yo. Pero, 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 ya me están corrigiendo ese defecto del habla y... Eres un hombre muy inteligente, pero todo el tiempo que estuvimos juntos fue una enorme mentira. Oye, Yanis, escucha. Sé que te mentí sobre algunas cosas, pero puedo cambiar. Yo no creo eso. ¡No, Yanis! ¡No me hagas esto!